Es propio que nos ponemos un áudio, pero escucha. Luches. Vamos. Vamos Jorge. Vamos Jorge. Chay, chay. Miente que va bien también todas las luchas. Cúmete a mi. Hola. Bravo. Baja el centro. Baja el centro. Eso, eso, eso. Ya métete, métete. Métete la amarilla. Espira. Vamos. Salete, salete. Salete. Gírate, gírate, gírate. Gírate Jorge. No. Bien, bien, bien. Sí. Buena decisión. Cuidado. Ahí abajo. Gírate, gírate. Jorge, con la izquierda. Vamos, fuerza, Jorge, vamos. Dale, dale. No te metan la mano, sacan la mano. Jorge, con la izquierda. No le dicen fuera. Cuidado ahí, cuidado ahí. Saca la mano. No está tan metida. No está tan metida. No está. No está. No está. Un poco más atrás. No está en el cobo. Ahí está. Por ahí. Ahí está. Abrazo. Abrazo. Vamos. Vamos, Jorge, fuerza. Ya, saliste. Bien, bien. Luego. Tal cual. Dale, dale, dale. Tal cual, tal cual. Vamos, simple. Está ahí. Bien, bien, bien. Sigue mal. 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 Vamos, Jorge. Sigue mal. Sigue mal. Que no pasa tu cuello, Jorge. Que no pasa tu cuello. Eso. Ahora, dale. Bien. Eso, bien. Eso. Bien. Baja, baja. Baja ahí. Tírale, cumplenlo, tírale. A ver, gana. Eso. Tírale, cumplenlo. Quédate en la guardia, quédate en la boca. Mantelo ahí. Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Que no pase, que no pase, Jorge. Ojo. Bien. Que no pase. Bien, Jorge. Vais cuatro. Vamos, Jorge. Jorge, con esa cinturón. Que no pase. 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 ¿Está claro? Bien. Bien. Que no... Jorge, mentón. Mentón. Mete tu mentón al pecho. Mentón al pecho. Eso. Que no pase. Bien. Suplimado. No era la nuca, ahora suplimado. No era la nuca, pero suplimado. Es con ventaja, Jorge, vamos. Es con ventaja, Jorge. Vamos. Ven, paran la nuca, pero suplimado. ¿Estás bueno? Está bueno. Estamos... Entra de la guardia. Vamos, lunches. Vamos, Jorge. Ahora, dentro de la guardia. Vamos, Carlos. Vamos. No, mentón al pecho. No, no salaba. Agraba el cinturón. ¡Bien! ¡Lo vas a ganar con las piernas! ¡Sale de la mornia! ¡Todas las piernas, acuérdate! ¡Sale de la mornia! ¡Gana la Tomás! ¡Gírate, gírate, gírate! ¡Gírate, gírate, gírate! ¡Estira el brazo, tira el brazo! ¡Mete cadera, mete toda tu cadera! ¡Dale, dale! ¡Gírate, gírate! ¡Gírate ahí, estira! ¡Mete toda tu cadera, estira! ¡Estira, estira! ¡Párate, párate! ¡Mala vieja! ¡Mala vieja! ¡Mátenlo! 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 ¡Ostira acá! ¡Ostira! ¡Mátenlo! 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 ¡Granador Jorge! Gracias.